En la vida todos hemos experimentado en más de una ocasión alguna herida que nos han ocasionado ya sea por alguna ofensa recibida o por algún maltrato que nos dieron en algún momento por lo que es muy importante que aprendamos a perdonar ya que cuando no lo hacemos el rencor y el resentimiento nos daña y nos esclaviza. Algo muy hermoso es que la muestra más grande de amor que podemos dar al otro es precisamente el perdón pues es un acto de valientes en donde se reconoce con humildad la propia imperfección y la de los demás Padre. Además quien está dispuesto a perdonar reconoce la necesidad de Dios para poder sanar y soltar la ofensa recibida pues para lo que el mundo es imposible perdonar para Dios es posible sanar Padre. Grande ejemplo de perdón nos dio el Papa Juan Pablo II quien el 13 de mayo de 1981 en la plaza de San Pedro sufrió un atentado que casi lo lleva a perder la vida. Lo que conmovió al mundo entero fue su humildad y bondad para perdonar y visitar en la cárcel a su propio agresor. El Papa siguió muy bien el consejo de San Pablo sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdónenselos unos a los otros así como Dios perdonó en Cristo. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Fue una pregunta que en su momento se la hizo Pedro a Jesús. Pero en cuántas ocasiones también nosotros nos hacemos esta misma pregunta. La respuesta que Jesús da es concreta. 70 veces 7. ¿Qué significa siempre? Muchos se cuestionan si en realidad debemos de perdonar siempre. Y sí, es correcto para obtener la paz y la sanación que tu corazón está necesitando. Por supuesto que sí, que el hombre tiene una profunda necesidad emocional y espiritual de perdonar. Debemos tener siempre en cuenta que el perdón no se trata de merecimiento. No es sentimentalismo ni consentir la ofensa recibida. Así como el perdón y el amor son actos de la voluntad, así también el perdón y el amor no son premios que se ganan, sino regalos que se ofrecen aún sin merecerlo. Perdonar tiene muchos beneficios. Te hace más libre, te sana, te engrandece el corazón, te devuelve la gerenosidad perdida por el rencor que llevabas y te da la oportunidad de recobrar la salud emocional y espiritual. Perdonar no significa consentir. Es decir, el perdonar también exige un compromiso sincero de ambas partes para lograr sanar y perdonar lo que ha sucedido. El hubiera sí existe y estoy convencida de ello. Y no me refiero a que podamos regresar el tiempo para hacer diferentes las cosas, sino que podemos reconocer, aprender y transformar lo que sucedió y que muchas veces puede causar tanto mal y dolor a las personas que más amas. Mientras el cuchillo está en la herida, la herida seguirá sangrando y nunca cerrará. Hace falta retirar el cuchillo de la herida y una vez retirándolo, entonces vendrá un proceso de curación y sanación. Si no te decides a perdonar la ofensa recibida y no luchas con todas tus fuerzas por retirar todo sentimiento de odio, rencor, amargura o venganza, nunca lograrás encontrar la paz y la felicidad. No olvides que las heridas del alma son como las heridas de la piel. Si no se curan, se infectan y entonces el daño es mucho mayor. No tengas miedo. Perdonar no es de débil. Al contrario, te hace fuerte y te libera. Decídete hoy mismo a perdonar y desprenderte de todo aquello que te roba la paz. Yo soy Lupita Barajas y yo soy el padre José Luis González y recuerda que unidos en Dios encontramos la felicidad y el amor. Que Dios les bendiga.